Y aparte, que no me quiero olvidar, se efectuaron 33 desobstrucciones de lo que es de la red de cloacas. Bueno, se trabajaron 24 días hábiles y esto da más o menos 4 reparaciones en total por día que se fueron realizando sin considerar las obras grandes como lo que es el barrio de Balaco, el barrio Arcor y el funcionamiento del pozo. Así que se estuvo trabajando muchísimo, se trabajó hasta el 24, el 24 los chicos trabajaron también, no se da basto, así que creo que se estuvo trabajando muy bien. Y después con respecto a lo que pudimos ir consiguiendo, bueno, la retroexcavadora estaba rota hace mucho tiempo, así que ya está en reparación, ya la tienen los mecánicos que la están reparando, no tenemos la fecha en la cual va a llegar la retroreparada. También se gestionó la compra de una suma muy importante en todo lo que respecta a juntas, porque lo que nos venía pasando por ahí abríamos una pérdida, rompíamos y no teníamos la junta correspondiente para la reparación. Entonces por ahí se tardaba uno o dos días, pudiéndose hacer en un rato. Así que se gestionó esa compra, se están utilizando ahora juntas nuevas, que se llaman juntas más, que lo que nos permite es hacer las reparaciones mucho más rápido, porque ni siquiera hay que cortar el agua, que con las juntas viejas sí, así que son más caras, pero en lo que es en tiempo, en trabajo, es muchísimo más efectivo. Bueno, también está aprobada la compra de una tunelera, que supongo y espero que en próximas semanas tengamos novedades. Entonces se mandaron a reparar las cuatro bombas que había de repuesto, dos bombas elevadoras de cloacas y dos bombas para los pozos de agua, que esas bombas son de repuesto y estaban las cuatro rotas. Así que eso se mandó a reparar porque ante la falla de alguna no teníamos cómo salir de la situación, así que eso se mandó a reparar. Y bueno, y después, como ya había comentado Ricardo, el martes pasado fuimos a La Plata a seguir gestionando el pedido de los dos pozos al Puelche, al acúrfero del Puelche, y un recambio de cañería de una parte del centro, son más o menos 34 cuadras, 32 cuadras de lo que sería recambio de cañería. 32 manzanas de todo lo que es recambio de cañería. Esto también lo fuimos a gestionar a La Plata, que hablamos con el director del SPAR. Bueno, y después que se trabajó muy bien en conjunto con Blas, con el Corralón, con los chicos de Parques y Jardines, con los chicos de Medio Ambiente, se trabajó bastante en conjunto para también poder lograr todo esto porque siempre necesitabas, obviamente, ayuda de las otras áreas. Así que yo, de mi parte, agradecerles muchísimo a todos el trato, la confianza, sobre todo, de Ricardo, de Marcelo, y el respeto que me tuvieron y recibí de todos lados. Así que ahí está más o menos el resumen de lo que se fue realizando este mes. ¿Cuál? ¿Vos querés que le arregla el mar, ya que le arregla el mar, ya que le arregla el mar, ya que le arregla el mar. La Plata es una trabajadora, una trabajadora fenomenal y, sobre todo, una mía. Muchas gracias. Va a quedar, por último, decirles que, por supuesto, la Dirección de Servicios Sanitarios es dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Queda, por supuesto, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, Marcelo Colli, y en la Dirección de Servicios Sanitarios queda Gómez con todo el equipo que lo está acompañando, es decir, Nelson Pérez, Ortega, Tevez, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendieron a laburar con Virginia y vamos a la metodología. ¿Eh? Y, bueno, y Tevez en oficina. Tenía una oficina, Eduardo en la calle, el apoyo mío las 24 horas, y la idea es, por ahora, no nombrar a nadie, pero por una razón, hay que buscar a alguien que trabaje como trabajaba ella. Entonces, inventar algo, por compromiso, Ricardo me dio el apoyo, se tiene que buscar una persona a las 24 horas, full time, como lo hizo ella. Va a ser difícil, pero espero que lo pusieran.